Las artes marciales mixtas, yo creo que tengo una buena capacidad para lograrlo a nivel profesional. El próximo domingo 6 se va a ver esto. Mucha gente podrá decir y definir si realmente Yawi es capaz o no, ¿no? Eso es para la gente, para mí, yo sé que soy capaz desde ahorita y por eso es que asumo el reto y lo asumo con toda la responsabilidad, lo asumo con todo lo que conlleva ser un peleador profesional de MMA. También la gente piensa que me desperté un día de mi cama y dije, ah, hoy quiero ser peleador. Y no, no es así. Hay muchas cosas que tengo que aclarar vía a la gente, aunque no debería. Y es que la gente no me conoce, la gente cree saber de mí, pero no sabe más que lo que yo les enseño. Y yo no les he enseñado más que música y reality shows. Es lo único que yo les he mostrado. Pero yo tengo un montón de cosas, tengo familia, tengo amigos, tengo negocios, tengo muchas cosas que no comparto. ¿Por qué? Porque no quiero, porque no se me hace que sea del interés de mis fans, ¿me entiendes? Lo que yo creo que es del interés de mis fans es la televisión, la música y bueno, ahora les muestro una parte de esto. Pero esto no nació un día que me desperté y dije, hoy quiero ser peleador profesional de MMA. Yo desde muy pequeño he practicado artes marciales durante muchos años, más de 19 años. El Yahweh que van a ver está preparado, está capaz, está apto para esa pelea. Va a ser una muy buena pelea, respeto mucho a mi contrincante y creo que la gente se va a quedar impactada. O sea, va a ser un muy buen show. Esa es una pregunta que tampoco puedo responder, aunque la tengo en mi mente dando vueltas, no la tengo clara aún. Entonces no te la puedo responder porque sí creo que tengo que vivir esa experiencia de ese día, de mi debut. De ver cómo me va, repito, independientemente del resultado, yo ese día voy a decir, wow. Como el primer día que me subí a una tarima a cantar, ¿me entiendes? Yo no sabía qué era eso. Y el día que me subí a una tarima a cantar, me enamoré. Me bajé enamorado con la pilchinita y yo dije, yo quiero esto. Esto me apasiona. Me apasiona tanto como la pelea ahorita, ¿me entiendes? Me sigue apasionando, la música sigue, la televisión sigue. Son cosas que me apasionan, no tengo una sola pasión. La gente se enfoca en, ¿por qué haces esto y el otro y el otro y el otro? Brother, porque a mí me apasionan muchas cosas. Soy muy apasionado de las cosas que hago. A lo mejor a unas personas les apasiona solo el fútbol. A mí me apasionan muchas cosas y todas las he logrado hacer. Entonces, el domingo 6, que es mi debut profesional, estoy seguro que voy a bajarme de la jaula diciendo, quiero más. ¿Me entiendes? ¿Quiero más? Quiero mi siguiente pelea. O sea, puede suceder eso o puedo salir diciendo, no quiero más nada de esto, ¿me entiendes? Pero necesitamos que llegue ese día. Yo tengo base de karate do. Mi karateka mucho, mucho, mucho tiempo. Estilo Shotokan. Y me gusta más, soy striker. O sea, me gusta más la pelea arriba, el combate arriba. Entonces, justamente veremos esa parte tuya el próximo fin de semana. Me voy a adaptar, me voy a adaptar porque también tengo piso. O sea, he practicado todo, Muay Thai, Jitsu. O sea, tengo conocimiento de todo. Pero si algo prefiero es pelear arriba. O sea, el striker es lo que más me gusta. Sin embargo, me adapto a todos los estilos. Ni siquiera tengo una guardia zurda o derecha. Soy muy versátil. Entonces, van a ver a un peleador que no se enfrasca en una guardia de diestro, por ejemplo, ni de zurdo. Estoy totalmente cómodo en mis dos guardias. Peleo y pego perfectamente una izquierda, una derecha, una patada. Desde cualquier guardia puedo estar en el piso, puedo estar arriba. Entonces, me considero muy versátil. Y creo que eso ayuda muchísimo en una pelea, en la versatilidad y no enfrascarte en un solo estilo. Es lo que hace que las artes manciales mixtas tengan todo ese mix para que pueda ganar el mejor. Que nadie se espera nada de mí. No por creerme mucho o poco. No, no, no. No se confunda. Sino que no saben nada de mí. O sea, no saben nada de Yahweh. No hay una sola pelea que alguien pueda ver. No existe nada de Yahweh. Y entonces, los voy a sorprender. O sea, desde el momento que yo entro en la jaula, van a ver a un Yahweh que nunca han visto. Un Yahweh, a lo mejor piensan por como me conocen que voy a ser un tipo muy alocado. Muy, no sé. Yo lo único que les puedo decir es que van a ver a un Yahweh sereno, inteligente y con mucha hambre de ganar. O sea, que sepan que no lo estoy tomando a juego. ¿Me entiendes? Claramente sé que yo llego a la pelea en contra. Llego en contra de cualquier pronóstico. En contra de la gente. Incluso, los seguidores que yo he ido creando a raíz de un reality de fiesta. Pues, ¿qué crees que quieren? Ay, que le peguen a Yahweh. O, ay, este, vamos a ver cómo lo... Yo sé. Yo estoy consciente. Yo no tengo nada que perder en esa pelea. O sea, yo estoy consciente de que la gente no sabe nada de mí. Y que se esperan cualquier cosa. Pero yo soy y sé de la capacidad que tengo, entonces, por eso le digo a la gente. Si van a apostar, en mi contra, piénsenlo dos veces.